Estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de esta sevillana que me ha pedido un suscriptor titulada Juglares de Andalucía, interpretada por los Romeros de la Puebla. Sejilla en segundo traste, acordes de mi menor ex y séptima. Hacemos la primera y segunda letra. 3 en mi menor, 2 en la menor, 2 en mi menor, 2 en si séptima, y centro. La segunda letra igual. 3 en mi menor, 2 en la menor, 2 en mi menor. 2 en si séptima, y centro. El estribillo sería 3 en mi menor, 2 en la menor, 2 en mi menor, 2 en si séptima, y golpe final. La menor. Si. 3 en mi menor, 2 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 en mi Bueno, pues espero que os guste y os sirva y cualquier duda, como siempre, en lo que pueda ayudaros, aquí estoy para lo que necesitéis.